A la cárcel fue enviado José Maldonado Carreño de 21 años presuntamente por asesinar a golpes a su excompañera sentimental Madeleine Jiménez Vergel de 28 años en medio de una discusión el pasado viernes 1 de septiembre en su vivienda en el barrio San Miguel del municipio de Chiriguaná, Cesar. También tuvimos una captura en el municipio de Chiriguaná, un ciudadano el cual había agredido a su compañera sentimental, le había causado lesiones y producto de las mismas falleció en centro asistencial, la policía nacional lo capturó y también lo puso a disposición. José Maldonado Carreño de 21 años fue legalizado por la Fiscalía 22 de Chiriguaná por el presunto delito de feminicidio agravado, donde resultó víctima Madeleine Lizette Jiménez Vergel de 33 años. Maldonado Carreño presuntamente agredió a golpes en el barrio San Miguel de Chiriguaná y delante de su hijo menor de 9 años la madrugada del viernes 1 de septiembre a Jiménez, dejándola gravemente herida y siendo trasladada a un centro médico donde posteriormente falleció. El acusado no aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía, sin embargo, el juez de conocimiento lo acobijó con medida de aseguramiento en Centro Carcelario de Valledupar por representar un peligro para la comunidad. Madeleine Jiménez Vergel era la madre de un menor de edad quien presenció los hechos. Más oportunidades, lo que el pueblo necesita, más oportunidades para esta tierra bonita. Al consejo marca Darwin Mansbach, Centro Democrático número 4.